Sobre el peso hablas mucho también en el libro. Has comentado antes el tema del IMC, ¿no? Desgranas un poco eso porque al final mucha gente sigue con el IMC encabezonado, que si el IMC para arriba o para abajo, y es en plan, oye, es una medida que no tiene en cuenta muchas variables. Incluso para gente deportista no suele ser fiable muchas veces porque te cataloga por encima de lo que realmente tienes. ¿Crees que todos esos índices, el IMC, todas esas creencias en cuanto al peso realmente influyen en el día a día? Quiero decir, obviamente influyen. En nuestro alrededor tenemos un entorno, tema gordofobia, entorno también obesogénico, ¿no? Que se llama. El peso es una variable muy importante que mucha gente que escucha este podcast que no sabe mucho de nutrición pensará, oye, pues yo voy a la báscula, me peso. Tú haces también recomendaciones en el libro, ¿no? Un poquito acercas esa parte de la consulta, que esa parte me ha gustado mucho y tienes esos planings, esa parte más práctica. A estas personas que no saben de nutrición, que no tienen ni idea, le dirías, oye, ¿qué le dirías sobre el peso? En plan, deja de pesarte ya, no te peses todos los días, hay que hacerlo en las mismas condiciones y demás. ¿Cómo podemos...? Sobre todo yo estoy pensando en amigos míos que, aunque yo escuchen esto o se lo explique, se van a seguir pesando. Y dicen, yo peso tanto, mañana voy a pesar tanto. ¿Cómo le quitamos eso a la gente de la cabeza, Gabriela? Tú que eres una pro del tema. Bueno, lo que pasa es que estoy ahí en primera línea de batalla. Estoy en la trinchera. Pero no, por eso en el libro al final, mira, cuando lo estaba escribiendo, digo, es que se van a pesar. Si es que ya sé, como trabajo en esto, ya sé cómo se comporta la gente. Entonces, yo por mucho que te cuente, te cuento que Teled, que era un señor del año catapún, que se hizo el índice de masa corporal con hombres blancos, que vete tú a saber lo que sería si lo hubieran hecho en mujeres, en otras razas, yo qué sé. Entonces, claro, lo estaba acabando de escribir y digo, pues es que se van a pesar. O sea, el que se quiere pesar, se va a pesar. Entonces, por lo menos, vamos a entender qué es el peso, qué lectura podemos hacer, qué valor clínico tiene el peso, y cuándo tomar esa medida de manera correcta. Para empezar, diles a tus amigos que se pregunten hace cuánto se compraron esa báscula del baño. Porque si la tienen de casa de sus padres, del año, pues eso, de cuando se inventó el hilo negro, y encima esa báscula normalmente no es la de ellos. La mía que tenía en casa de mis padres se ha llevado fregonazos, tropiezos cuando vas al baño a la noche. O sea, ha sido maltratado. Ese instrumento de precisión, que cualquiera que te haya trabajado en un laboratorio sabe lo importante que es las básculas. Algunas tienen como una urna. O sea, bueno, es como impresionante todo. Pues claro, imagínate. Y eso para empezar. Y segundo, que a lo largo del día puede haber variaciones de peso muy locas. O sea, de dos kilos por lo menos, entre la mañana y la noche. Y entre días. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera si se quiere empezar? Yo siempre recomiendo, en un horario más o menos normal, de lunes a viernes, trabajo diurno, hacerlo el viernes, el jueves, porque normalmente los jueves son más parecidos entre sí. Y si no se pueden aguantar, mínimo de una semana a otra. O sea, nunca de un día a otro. Porque puede variar. Porque no es lo mismo cómo descansas un domingo al pesaje del lunes que cómo descansas un lunes para el pesaje del martes. Entonces, todos los factores influyen. Y una vez que tengan el peso, que sepan lo que es, que es el peso total de su cuerpo. O sea, si no han ido al baño, van a pesar más. Y luego, por supuesto, que nosotros en consulta, en la práctica clínica, nos hemos dado cuenta que no puedes dar un consejo universal a nadie. O sea, es decir, ¿la rigidez es positiva? ¿O es adaptativo? ¿O yo qué sé? ¿Es sostenible ser rígido con tu alimentación? Pues en la mayor parte de los casos diríamos que no. ¿No? O sea, una persona que es como que no se sale en nada, que lo pasa muy mal cuando come algo fuera de casa. Bueno, pues sabemos que dentro de un proceso de psiconutrición en el que estamos reparando la conducta alimentaria, estamos desaprendiendo para volver a aprender conceptos de nutrición. Sabemos, por ejemplo, en que en perfiles más impulsivos a nivel de comer, en momentos, como llamamos nosotros, de estado de alarma y que tenemos que hacer un plan de contingencias, pues en esos perfiles, en ese momento adecuado, les va bien un poquito de estructura y rigidez. Sorpresa. Entonces, por eso es tan complicado todo esto que estamos hablando, todo esto que los nutris, todos los sanitarios, la obesidad, no sé, los gobiernos, se rompen la cabeza y dicen, ¿pero qué estaremos haciendo mal? Mi opinión, en mi humildísima opinión, es que estamos metiendo a todo el mundo en el mismo saco. A mí, yo creo, si me preguntas, aquí en plan Brujalola, yo creo que de aquí a unos años se va a hablar de diferentes perfiles de obesidad, por ejemplo. Se va a individualizar más e indagar más en esa parte. Total, 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 total. Y objetivos terapéuticos diferentes. Y trabajo interdisciplinar de, vamos, de base. Lo que pasa es que, claro, a ver si lo ven mis hijos, ¿sabes? No estamos ni en la sanidad pública, pues eso. Está que hace poquito, ¿no? Que fue ayer, antes de ayer, el vuestro día, el día del directora nutricionista, que también hay polémica con declaraciones de ministra de infravaloración y demás. Eso, la verdad, que no lo he comentado porque, pero bueno, absolutamente lamentable, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? Fue la ministra de Sanidad, creo que le preguntaron por vuestra inclusión y dijo, bueno, pues ya se verá, ¿no? Ya veremos. Sí, y se rió un poquito. Le hizo gracia la pregunta. Sí, fue un poco gachón. De lo visto, porque lo han compartido algunos compañeros. Respecto a eso, me he acordado de un término que no conocía cuando hablas de todo el tema del peso y de esa flexibilidad, ¿no? De, al final, quitarle esa rigidez. Creo que el término núcleo duro puede ser, de formar tu... Es que esa palabra, ¿era así? Núcleo duro puede ser. Sí, son cosas que me invento yo, Mario. Eso te lo he inventado tú, pues. Son cosas que me invento en consulta. Me lo he inventado yo totalmente. Suena muy pro, suena como muy súper científico. Núcleo duro, tal. Y dije, hostia, esto no lo he escuchado en mi vida. Y me gustó. El tema, ¿no? Es formar esa rutina, ¿no? De cosas que no me quiero saltar o que quiero tener la cerveza con los amigos y cosas así, ¿no? Total. Eso te sirve... Es que es súper importante. Claro. O sea, yo, mira... Claro, pues es que son cosas que me voy inventando. Ya te digo que cualquiera que me escuche dirá, o sea, está loca. Pero me parece que luego en la práctica yo creo que ayuda bastante. O sea, cuando... Vamos a pensar, ¿no? Venga, quiero bajar de grasa, quiero verme más definida porque me duelen las rodillas, o sea, me da igual la motivación, ¿vale? Entonces tú vienes a consulta y yo te propongo diferentes estructuras, más o menos como si fuera un traje a medida, ¿no? Vale, guay. Esto me va fenomenal. Pero claro, yo no te puedo recomendar que te tomes un vermouth con tus amigos o que te tomes un gin tonic, ¿sabes? O que yo qué sé, que te comas medio turrón suchar. Yo no te lo puedo recomendar. Vamos, yo por lo menos no lo hago. Lo que pasa que... Lo que yo te recomiendo hacer, vamos a ver en qué porcentaje quieres, puedes hacerlo. Lo que pasa que hay otras cosas que en sí no son nutritivas, no son saludables, que cómo lo gestionamos. Entonces tenemos dos opciones cuando hacemos cambios de hábitos. Ignorarlo, que es lo que se suele hacer, en plan de esto no existe, no hablamos de esto. O sea, esto que está más allá de esa línea no me importa. O sea, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando no se aborda la vida social, vamos a englobarla así, que no se aprende a gestionar. Y que los acercamientos a todo lo que sea vida social y comida no nutritiva va a ser abulto. O sea, va a ser o todo o nada, ¿sabes? Entonces, es muy importante hablarlo y explicitarlo. Y vamos a hablar de las cañas que tú te quieres tomar. O de... Sí, me da igual, de las tostas ricas que te apetece desayunarte. Porque muchas veces también ahí nosotros como nutricionistas yo creo que sufrimos un poco el estigma de que parece que somos una especie de unicornio al lado que no sé... A mí personalmente yo no soy así, vamos. O sea, yo cumplo con lo que predico y si me apetece tomarme un vino, me lo tomo. Me apetece tomarme... Es que me lo tomo. O sea, es que faltaría más. Entonces, el núcleo duro es un ejercicio que hago en consulta en el que les invito a reflexionar qué es lo que no quieren cambiar. Por lo que sea. ¿Sabes? Tocarme la pistola el domingo y no hacer nada. Pues fenomenal. O yo qué sé, pedir algo icogril, el menú completo, los viernes con mi pareja viendo una peli que cada uno elige una peli cada semana y es como nuestro momento. Elujo. Pero muchas veces cuando hacemos el ejercicio este del núcleo duro que es esas cosas que no me apetece cambiar aunque no sean nutritivas, nos damos cuenta que son cuatro cosas. O sea, que realmente lo que estamos dispuestos a cambiar es mucho más. Entonces, eso es muy positivo porque por un lado da esa tranquilidad, esa calma de esto no lo voy a perder porque al final esa comida que está en tu núcleo duro cumple esa función de ¿para qué quiero comerme yo ese goico grill? Pues porque es un momento de yo que sé porque cumple una función que no sea meramente nutritiva, ¿vale? Y entonces, eso abre una brecha de oportunidad a trabajar el resto de cosas. Por esa hamburguesa del goico grill viendo una peli con mi pareja soy capaz de ese sábado por la mañana ir al monte con el perro, por ejemplo. Es un poco abrir ese abanico, ¿no? De opciones y eso me parece interesante porque antes, hace unos años, sobre todo en divulgación era como todo súper rígido, ¿no? Que no se hablaba de estas cosas o una nutrición no, no, no subo la foto de la pizza no vaya a ser que me digan algo o tal o que se piensen algo ahí. Eso cambió un poco también. Pero porque nosotros mismos y nosotras mismas éramos víctimas de ese estigma de perfeccionismo. Claro, éramos el estandarte de lo, de lo, vamos, de lo correcto. Es que lo perfecto, de lo correcto. O sea, y eso yo creo que me da la sensación de que poco a poco con la excusa de todo este tema de cultura de dieta y también va de la mano un poco como de liberarnos de cosas y de opresión. Yo creo que cada vez se hace más. Lo que pasa es que es muy difícil divulgar sobre flexibilidad en redes, ¿eh? Porque, claro, es que no puedes, es que es muy difícil, es muy complicado porque no sabes quién te está escuchando y cómo puede estar interpretando ese mensaje, ¿sabes? Claro, es el tema de siempre, de dar un mensaje a población general, según a quién, quien lo escuche, no puede tomarse de una forma, hay que ser muy cuidadoso y a veces es complicado, sobre todo cuando damos mensajes nutricionales muy generales, ¿no? Que no todo el mundo se lo puede tomar igual. No todo el mundo